Buscando a tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brilla el sol, ¿qué varas yo atrapado aquí? No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. No queda más que viento, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brilla el sol, ¿qué varas yo atrapado aquí? No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¿Cómo le va? Felices Pascuas. Antes que nada, vamos a Luis Francisco. Luis Santiago. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños que hizo esto y toda la descendencia. El hizo grande al bebé de Malosetti, que se llama Julián, y a Vera, que es mi bebé. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Trajo su bata, Colombre. Mono Fontana, que la cámara lo empujó. Claro, el Mono Fontana. Mostramos el Mono Fontana por acá, tecladista. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bárbaro. ¿Su bajista cómo se llama? Muchas gracias. Javier, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Usted me prende al lado, si lo muestra mostrado. Villarrón, ¿cómo anda? Bien linda su guitarrita. Linda, bonita. ¿Este es nuevo? Cardone, ¿cómo le va? Bien, todo bien, todo bien. Bárbaro. Bueno, Colombre ya es una estrella del programa, directamente. Le iba mostrado. Luis, 24, 25, está vendiendo bárbaro, ¿eh? El disco también. Sí, bárbaro. Está todo bárbaro. ¿Qué viene ahora? Bueno, un tema para despertarse. Despierta tenera para todos. ¿Lo vas a hacer en el teatro Despiértate, nena? Qué bárbaro. Está sonando aquí en Hacelo por Mí. Él se llama Luis Alberto Espineta, 24 y 25, en el Gran Rex. Y ahora, en Hacelo por Mí. Y ahora, en Hacelo por Mí. Y ahora, en Hacelo por Mí. Despierta el rayo, sube a la nena, se despierta el rayo, sube a la nena, así me da, cuando tú se quesas amas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!